Dicen que el mundo atardece, al compás de la tormenta definitiva, como un murmullo a lejanía que adormece, en el umbral, en la humedad burlesca de la expectativa. Dicen que el mundo parpadea, como herida incandescente, que a veces el mundo, y solo a veces, adopta el gesto de una ventana perdida. A veces, el paisaje de la corriente. A veces, al mundo lo visten de casa vacía. Te diré, sin embargo, que en el atardecer del mundo resuena un latido que amanece, un latir que abraza a la tormenta, un plural anónimo que ama a contracorriente. Te diré que al mundo, en el rugir de la tormenta, voluntad lo mece. Te diré que al mundo, en el atardecer del mundo, en el atardecer del mundo, en el atardecer del mundo.